Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi IGTV. El día de hoy les tengo un video que trata sobre amigas o mejores amigas. Pero bueno, antes de hablar en este video, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez le han quedado mal a una amiga o le han fallado a una amiga? ¿O alguna vez un amigo te ha fallado? Me imagino que sí, ¿cierto? Bueno, comencemos. Yo lamento demasiado lo que sucedió en Popayán, obviamente. No me alebro del accidente que tuvo la Camila ni nada. La verdad, yo no tuve nada que ver con el accidente que ella tuvo. Nosotras nos subimos a un techo porque estábamos muy borrachas después de una fiesta. Nos subimos a un techo y el techo no soportó el peso. Entonces se cayó. Ella cuando se cayó, mi reacción fue gritar. Yo grité así histérica, como soy yo, así vuelta una loca. Y empecé a gritar y yo, ayuda, una ambulancia, por favor. Pues, obviamente. Entonces, obviamente al yo gritar tanto llegó, pues, gente, llamaron la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, yo estaba muy alterada. Yo era así la más alterada y la más borracha. Entonces, al ser la más alterada, las personas de la ambulancia no me querían subir a mí a la ambulancia porque ellos necesitan como un poco más de calma, tranquilidad, así o qué. En fin. Resulta que al momento de que no me dejaron subir a la ambulancia, yo quedé así parada, así en la calle, en medio de la nada. Y la persona que estaba ahí al lado era el crush de Camila. O sea, él no era el novio. O sea, yo le digo así, pues, como por darle un título a esa persona. Porque, la verdad, no era nadie. Era como el gastón de la noche, el que nos iba a patrocinar. Pues, él la iba hasta Cali porque estábamos en Popayán, entonces iba a manejar el carro, y de todo eso. Ustedes saben cómo son los, como los parches cuando uno va a hacer fiestas y cosas así. En fin. El caso es que al final de todo esto, a mí me tocó, pues, que él me llevara al hospital. Yo llegué al hospital y cuando llegué al hospital, Moni ya había entrado con Camila, así que yo no podía entrar. ¿Por qué? Porque solamente dejaban entrar a una sola persona. Eran más de las cinco de la mañana, ya casi iba a amanecer, a una travesti borracha en una ciudad extraña. No le podía dar el sol. O sea, jamás. El man que me llevó hasta allá me dijo, si no te vas conmigo, te toca quedarte acá porque yo ya me tengo que ir. Y, pues, para mí eso fue como, Dios mío, me van a dejar botar en medio de una ciudad que yo ni sé dónde estoy. Y yo, no. Entonces yo le dije, a dame el favor y me devuelve al hotel. Entonces me devolvió al hotel. En el camino me ofrecía trago. Entonces yo tomé, yo tomé y la verdad yo borré en casa. Y, pues, yo quiero pedirle disculpas públicamente a ella, pues, porque ella así lo quiere o me hace sentir eso al llevar esto a las redes sociales porque yo ya lo he hablado con ella personalmente muchas veces. Yo le pedí perdón en la cara, por videollamada. En muchas ocasiones le pedí perdón. Y yo sé que estuvo mal hecho. Y créanme, yo aprendí una lección. Esta persona que tanto me está atacando en las redes sociales, les quiero mostrar con evidencias cómo ella hace un año se está metiendo en mi relación amorosa. Lo cual yo, la verdad, no quería ser público porque yo sé que es ella. Ella cree un perfil falso y le escribe a él cuando le da la gana, por así decirlo. Le manda mensajes, lo incita como a hacer cosas. Y ella cree que yo no lo sé. Ella creía que yo no lo sabía. Hasta que el día de hoy quiero exponerla, así como ella me expuso a mí por el error que yo cometí. Pues, entonces, hay que exponer también a esta persona para que dé las declaraciones de por qué después de tres años prácticamente que han pasado desde ese día, aún sigue con lo mismo conmigo. Esas cosas ya las hablamos personalmente gorda. Y pues, las divas no peleamos por pipí. Por lo tanto, jamás te reclamé que crearas un perfil falso para escribirle a mi novio durante meses. Porque yo soy la que estoy detrás de todo el perfil. Y vos estás haciéndome quedar como una sucia en ante todo el mundo, pero no te miras el rabo de paja que tenés. Porque las dos estamos cortadas con la misma tija. Ella antes tenía un Instagram que era el de la mascota de ella. Y yo un día publiqué una foto y etiqueté la mascota de ella. Entonces resulta que cuando mi novio me mostró el perfil que le estaba escribiendo cosas raras, yo me metí a mi Instagram a mirar a ver ese perfil que me había escrito. Pero la verdad, mi sexto sentido, me decía que era ella porque yo la conozco como habla, como escribe todo. Entonces yo me metí. Cuando miré, me salieron unas publicaciones en las que yo había etiquetado el perrito de ella. Y ese perfil ha tenido muchos nombres. Primero era el nombre de la mascota. Después se llamaba Bunipari, algo así. Y cuando era Bunipari, yo lo había mencionado, la página Osmirador, que era donde iba a ser ese toque de ella. Resulta que todas las cosas que yo etiqueté estaban en ese perfil. Así que yo supe que era ella. Y yo la verdad, me parece patético como yo, ay, vení, irle a reclamar. ¿Vos por qué te metiste con mi novio? ¿Vos por qué le estás escribiendo? ¿Vos por qué le decís que te lo quieres chupar? O sea, esas cosas no van conmigo, la verdad. Yo me siento como tan chimba para ponerme a ir a decirle a las demás. ¿Usted por qué le escribe cosas a mi novio? Yo sé todo lo que le escriben todas. Bueno, como pueden ver, acá ella se llamaba Juaz. Y estas eran las cosas que escribía. Yo cuando empecé a leer estas cosas, yo de una supe quién era. Pero yo tenía que comprobarlo. Miren qué caja, las cosas que le hice. Dios. En fin. Yo tenía que comprobar quién era este perfil, así que yo decidí entrar a mi cuenta y mirar desde mi perfil quién era este usuario. Bueno, acá como pueden ver, yo entré a mi página y busqué ese perfil. Ya se había cambiado el nombre y resulta que yo lo había mencionado. Ese era el perfil de la mascotica de ella y del Bunny Party. Y bueno, ella le puso después críticas Medellín y siguió y siguió escribiendo. Y yo durante todos estos meses no dijo nada. Ella ni siquiera sabía que yo sé esto. El domingo le envía un besito. O sea, hace muy pocos días. Y se la pasa difamándome, diciendo que yo soy una quitano. ¡Qué caja, por Dios! Como pueden ver, mágicamente el perfil eliminó todo. Pero al ella querer difamarme, me está dando a mí también este espacio para yo mostrarles a ustedes que yo desde hace mucho tiempo vengo tolerando cosas que ella me está tratando de hacer a mí, perjudicarme, me está queriendo hacer daño sentimentalmente en mi carrera como DJ, me hace quedar mal, habla mal de mí, dice que soy envidiosa, un montón de cosas. Yo de ella no tengo nada que envidiar. Ella a mí no me enseñó a tocar en ningún momento. Les cuento. Ella era mi mejor amiga. Y cuando yo la conocí a ella, ella no era nadie. Yo era youtuber y ella empezó a ser youtuber. Y ustedes creen que yo en algún momento la catalogué envidiosa porque empezó a hacer videos para YouTube. Pues es que el mundo es libre. Ella podía hacer videos para YouTube normal. Y yo no me rayé. Ella era muy linda. Era muy linda. Pero pues a mí nunca me importaba nada de eso. Yo quería que a ella le fuera bien porque yo la verdad no me siento menos que nadie. Yo me siento divinamente. Hay espacio para todas. Todas pueden ser lo que quieran. Todas pueden ser DJs, drag queens, modelos, lo que quieran. Esta vida es para vivirla, para descubrirse. Ella dice que ella cumplió un ciclo con las MRP y que bueno, está bien. Ya cumpliste tu ciclo. Créeme que tu ciclo era conocerme a mí para que tú supieras que ibas a ser travesti. Porque si no, no lo hubiera sido la verdad. Todo hay que decirlo. Tú me conociste a mí y en mí encontraste un apoyo para ser quien verdaderamente quería ser. Así mismo tal vez la vida te puso a ti en mi camino para yo darme cuenta que ser DJ es una salida y un camino para mí. Y ya. Y la verdad no tengo nada que envidiar. Estoy feliz con mi vida. Como pueden ver, cero odio, cero rabia, tolerado. Y pienso que esto ya debería terminar acá porque ya ha llegado muy lejos, ha pasado demasiado tiempo. Hay que ya pasar la página, seguir adelante, ser adultas, madurar y concentrarnos en las cosas buenas, positivas para nuestros seguidores y para la gente. Chao, besitos. Ah, y por último, pues las MRP en general tienen muchas cosas que decir de Camila, pero ellas no lo dicen porque son educadas, porque son respetuosas y porque las cosas de grupo son cosas de grupo y se quedan en el grupo y la única falsa que sale a contar las cosas del grupo es la persona a la que yo le estoy respondiendo este video, porque el resto hubiéramos mirado la forma de salir adelante juntas. Ok, si no quiso que fuera así, que siga con su vida, pero que en la mía no se meta más, por favor. Bueno, bye. Bye.